Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos leyendo este capítulo 11 de San Mateo, y yo vuelvo a retomar el tema de la humildad. Ayer hablábamos de ello, la gratitud y la humildad. Porque generan felicidad, porque generan paz. Yo en lo particular te voy a decir que yo sí le llamaría a esos goces espirituales que tengo cuando leo el Evangelio. Me entusiasma escuchar, imaginarme al Señor Jesús contento, con la mejor de sus sonrisas, sintiéndose en plenitud. Ha visto a sus discípulos. Ellos vienen contentos de haber anunciado el Evangelio, de haber visto cómo hay personas que su vida cambia, transforma, porque han escuchado la buena noticia que es Dios te ama. Y entonces el Señor Jesús se llena de júbilo y hace esta bellísima oración. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, porque esto se lo ha revelado a los pequeños, a los sencillos de corazón. Cuando somos sencillos, definitivamente, yo insisto, tenemos estas alegrías. A mí no sabes cuánta alegría me da el de hacer estas grabaciones. Le agradezco mucho a Leo que ahí está siempre muy al pendiente. Te agradezco también a ti que nos va siguiendo, que te suscribes, que nos compartes. Pero mi alegría es mayor cuando pienso que tú también puedes abrir tu corazón y sentir la alegría del Señor Jesús. Sí, ya lo sé, y bueno, lo hemos venido meditando. Para evangelizar no necesito de estos recursos tecnológicos, pero si los tengo, los debo de utilizar. Pero para mí evangelizar no es, ay, vea, no, o sabe mucho, que además no sé mucho, pero bueno, le echo ganitas, ¿verdad? Diría, bueno, sabe mucho, mira, habla bonito. Es decir, no, a mí lo que me interesa es que tú también digas, en mi corazón siento alegría porque también estoy evangelizando. Y que de esa manera, entonces, pues, si te das cuenta, mi alegría sea la tuya. ¿Pero por qué mi alegría sea tuya? Porque mi alegría es la del Señor Jesús. Y el primer modelo a seguir, definitivamente para mí, está el de saber que por Cristo llegamos al Padre. En el capítulo anterior, en el que acabamos de terminar hace unos días, en el capítulo 10, el Señor Jesús dice, el que a ustedes reciba, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Da una idea, dice lo mismo, pero de una manera diferente. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, pero también a quien el Hijo se lo quiera revelar. De tal manera que, qué gozo, qué alegría, esa es la fe, ¿eh? Esa es la fe. Sí, Padre, pero es que el otro día alguien, una persona me decía ante alguna situación, pues yo trataba de calmarlo ante un problema que tiene, y me dice, Padre, es que usted tiene todo resuelto. Es que, Padre, usted en donde está no conoce la realidad. Yo sí, está bien, no le quise decir que conozco a Dios, y en Él confío, ¿sí? Pero no tengo resuelto toda mi vida, ¿eh? La semana pasada me operaron, y al igual que todos, pues de repente tengo que ir al doctor, y luego también tengo problemas económicos, y luego pues también tengo empleados. Oye, pero tengo familia, mi hermana, mis hermanas, en fin. Pues es que en la vida hay problemas, pero constantemente nosotros los cristianos decimos, sí, pero también está Dios. Y por eso las cosas las resolvemos a la manera en la que Dios nos da la oportunidad de hacerlo. En estos días, por ejemplo, bueno, la semana pasada, estuvimos meditando en la primera lectura del Génesis, la vida de José, al que llamamos José el soñador. ¡Eh, qué vida tan llena de infortunio! Pero qué joven, y lo digo porque era un niño cuando fue vendido, era un adolescente cuando fue vendido como un esclavo. Y luego lo vamos a ver creciendo con muchos problemas y dificultades, manteniéndose fiel a Dios, llegando a ser el segundo del faraón y teniendo la alegría de ver a su padre y corriendo a verlo, al padre ya anciano, del cual había sido separado. Bueno, pues para mí esa es una imagen bellísima, porque me habla de lo que yo considero que será un día mi encuentro con Dios, el día que yo me muera. Aquí amo a Dios, pero cuando muera lo veré cara a cara, iré corriendo a abrazarlo. Sí, querido amigo, el cielo motiva la vida del creyente. Por eso Pablo dirá, vale la pena todo lo que yo hago, los esfuerzos, los sacrificios, porque la recompensa que espero es grande. Pablo está motivado de la mejor manera, tiene la motivación más grande de la cual el Señor Jesús nos habla. No atesores aquí en la tierra, donde el ladrón puede robarse las riquezas o el moho destruir cualquier fortuna. Atesoramos la fe, el reino de Dios, la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y bueno, pues yo sé que esta alegría y este gozo que experimento, también tú lo experimentas a tu manera, con tus palabras. Porque es el gozo del Señor Jesús. Yo te alabo y te bendigo, Padre, porque esto se lo has revelado a los sencillos, a los pequeños, a los humildes. Y tú eres humilde de corazón. Y si no lo eres, bueno, cuando lo seas. Pero el Señor está para ti. En fin, queridos amigos, no me quiero prolongar. Yo quiero que vivas la alegría de Cristo en tu corazón. Él te revela el amor del Padre en tu vida. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Amén.